Hay que decir, señores, que en San Francisco de Macorís se ha amado todo un avispero, porque desde hace un largo tiempo, hace ya varios años, que un grupo de ciudadanos francomacorizanos hemos sentido cierta, vamos a decir, cierta inquietud por un fenómeno que se ha venido dando, y es la degradación de las fiestas patronales de Santa Ana. Y esto que voy a decir, lo voy a decir de manera muy responsable, muy particular, me voy a despojar de mi condición de comunicador para hacerlo como un ciudadano más, como un espectador que fui hace un tiempo de este evento. Para los macorizanos, común y corriente, que desde los años 90, vamos a decir, podríamos disfrutar de lo que eran unas fiestas patronales, donde se sentía algarabía, donde había colorido, donde había una mezcla de presentaciones artísticas con actividades culturales, y donde tú podías disfrutar de un ambiente ameno, y donde la escasez de la exponencia artística que existía en los años 90, 2000, principio del 2000, segunda década del 2000. Aquí nosotros vimos de Collar las más grandes artistas, las más grandes orquestas, tanto de artistas internacionales, óyeme bien, hasta artistas internacionales llegaron a participar. Yo veo con pena y preocupación que desde hace varios años, repito, el tigeraje, el cambalache, podríamos decir, la parte más baja que tiene San Francisco de Macoriz, se haya apoderado de este evento. Y lo digo no con ánimo de criticar, sino como un ánimo de preocupación, porque soy de los que entiendo que eso hay que darle un giro, una transformación terrible desde hace muchísimos años. Y voy a ser muy claro, para poner varios puntos. Lo primero es, no estamos para nada en contra de que una clase social económica desposeída no participe. No, eso no. Lo que yo veo mal y con preocupación es que desde el mismo Estado se esté patrocinando, o sea, y se esté, podríamos decir, organizando una fiesta que al fin y al cabo termine en un desastre. ¿Por qué? Porque donde usted lleva a un artista de la categoría de Honguito Gua, para que sea la principal figura artística de un pueblo, es para que no cierren. Oíste, hoy debiera, Macorí entero, como nos cerraron con el COVID, que nos pusieran tanquetas en todas las entradas, así mismo. No, Macorí está cerrado. Ustedes, Macorí, sí, pues entre. Ustedes, Macorí, no, no puede entrar para afuera. Hoy debieran haber tanquetas aquí. Porque tú decirme a mí, que pueblos sin denigrar, ¿eh? No, claro. Las Guaranas, Tenares, que son mucho más pequeños que nosotros, hacen unas fiestas patronales y usted va a degustar. La gente que no puede comprar una taquilla, porque a mí me da lo mismo. Si uno quiere, cualquiera de nosotros, quiere una fiesta de esas, hasta por patrocinio va. Sí. Pero la gente común que le gustaría ver en Darima, un Frank Reyes, un Zacarías Ferreira, los hermanos Rosario, a la Hazard. ¿Tú me entiendes? Esa calidad de artista, señores, y muchísimos más artistas buenos que hay en la República Dominicana. Y que no, que cambiemos todo eso por la perversa, por honguito. ¿Qué es lo que te va a traer? ¿Quién va a ir para allá? Yo imagino, hoy hicieron un grupo de WhatsApp seguro, honguito en la patronal, y todo eso, todo eso, guau, 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 para allá. O sea, un ejemplo, cuando va a honguito, no sé si hoy que va o no sé cuándo. Hoy va la perversa. Hoy es la perversa, pero ya tú sabes. Tú me entiendes. Entonces, hay un punto que yo sé, la mejor es el título de la Dominicana. Que yo sé que es la parte, que con el asunto de Omar Javier, que yo sé que dirá, bueno, yo trabajo en base a lo que es el presupuesto. Y es una verdad. Pero ahora viene un consejito humilde para nuestro gran amigo Omar Javier, que no tenemos ningún ánimo de joderlo, ni nada por el estilo. Y es que cuando usted está en una institución, a usted le designan una función, usted no puede convertirse en el Bud Bonny. ¿Usted ha visto los muñequitos de Bud Bonny, que se hicieron muy famosos, que Bud Bonny pichaba, corría, bateaba, se iba a primera, tiraba la pelota? O sea, para eso se delegan equipos y funciones. Y lógicamente, tú trabajas en base a un presupuesto. Es una verdad. Pero si, por ejemplo, usted me entrega a mí un millón de pesos para montar unas fiestas patronales en San Francisco de Macorís, de manera responsable, yo le diría al alcalde o al consejo de regidores, le digo, lamentablemente, ese presupuesto no nos da para nosotros hacer una actividad acorde con la tercera ciudad del país. Lamentablemente, alcalde, lamentablemente, el consejo de regidores, con un millón de pesos, no podemos trabajar, o si usted quiere, alcalde, ahí está su dinero, usted puede delegar un equipo, una comisión que trabaje eso, yo me quedo, yo no trabajo así. Exacto. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Por qué? Disculpe, Gary Mendy, según él dijo un programa de la cual trabajamos aquí, que en Meridiano, él dijo que le dan como medio millón y algo, o sea, no llega a 600 mil pesos el presupuesto. Tenemos la imagen, tenemos la imagen, ¿y ahí? Sí, tenemos declaraciones, la tenemos. Está bien, vamos a escuchar las declaraciones y luego continuamos aquí, suéltala. Que se puso de moda el roce contra tabarroquero, ahora el tiempo es urbano, entonces no veo por qué esa campaña negativa en contra de los urbanos, si es el momento de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, yo quisiera traer a Sergio Vargas, para las patronales, el público que va a las patronales es un público de 16 a 21 años. No, yo tengo 34 y también voy a las patronales. Tú eres de la poca, igual que yo, pero la mayoría es de 21 a 30, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con el público de 50 en adelante? No van a esos eventos, no van, pero sí quieren que lleven artistas para no ir. Pero vamos a poner un ejemplo, en las Guaranas estuvo el rudo acordeón, está en la palestra, el merengue típico, a la Hassan, son dos públicos diferentes. Estuvo ahí también. A nuestro amigo y hermano, vamos a ver que está completamente equivocado. Claro está, no va a ir un público de la que usted menciona. ¿Por qué? Porque usted se imagina, señores, la fuerza de voluntad que debe tener una persona que sepa contar del 1 al 10, levantarse de su casa para desplazarse a ver un disparatoso, a ver un tipo ladrando en una tarima y dando brinco. Y está claro que quizás el presupuesto no sea necesario para hacer el evento que conlleva a la altura. Pero yo te voy a decir algo a Dios más a ver. Y me la voy a jugar. Aquí está esta misma empresa y que si se sabe ya la fecha establecida de las patronales están y viene una comisión y le dice al señor Eugenio Vargas, Eugenio, necesitamos que Telenor nos patrocine hoy a Sergio Vargas la apertura de las fiestas patronales. ¿Usted cree que Eugenio le va a decir que no? ¿Usted cree que le va a decir que no, Eugenio? Y por citar un ejemplo, y yo estoy más que seguro convencido de que aquí nueve empresas en Macorís no hay, hay 20 que te traen artistas de calidad y de renombre. Y si el empresariado franco macorizano es tan malo, existen mecanismos ya hoy en día para ustedes y señores vamos a rescatar las fiestas patronales, vamos a incluir a todos los sectores, yo quiero que la junta de vecinos se unan a nosotros, vamos a hacer una quermet, vamos a crear fondos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello para atraer artistas buenos, para hacer actividades culturales, para devolverle a San Francisco de Macorís un respiro que necesita aire de cultura, necesita, ¿tú me entiendes? pero tú no me puedes justificar a mí, ah no, a mí me dan 500 mil pesos, perversa, hay 35 mil, empieza a vocear ahí, no, porque es que estás patrocinando el desorden y no estamos en contra de los urbanos, señores, lo que sí estamos claros es que tú no puedes hacer una actividad pública para venderle a una ciudad y meterle entre los ojos, entre boca y nariz como decimos popularmente, de que esto es lo que ustedes quieren, tengan, no, es una política errada donde entendemos de que debe haber una mezcla, un balance, claro, para todos los casos, ustedes han ido a las patronales de Tenares, y ustedes creen sin ánimo de menospreciar echarle vaina a la gente de Tenares, saludos para todos ustedes, se les quiere mucho, que el empresariado de Tenares tiene mayor poder adquisitivo que el empresariado Franco Macorizano, ustedes lo creen eso, no, incluso yo, la guarana, yo fui a una fiesta, una de las patronales que fui a Tenares cantó el torito, ajá, oye, ¿quién? el torito, yo estaba ahí cuando, o sea, se parece Héctor Acosta a 2730, 3730, es lo mismo, no, entonces, señores, es que estamos mal, eso, por más que ustedes digan, no se puede justificar, eso es un disparate mayúsculo que se ha venido y no este año, eso lleva ya varios años que ni siquiera el lugar estable tiene, no tiene un lugar estable, una vez en el estadio, otro día en el parque, otro día, yo me imagino, al maestro, al doctor Roberto Santos, ¿qué diría de este tipo de cosas? Y otro, ¿cuántos francos macorizanos más que tienen, podríamos decir como yo, que repito una vez más, Omar, no tenemos ninguna intención de joderte, ni ninguna intención de boicot, pero yo como macorizano me siento avergonzado, viejo. La cosa es que decísela, la gente es tu cara, dilo, dilo, eso es una porquería, esas patronales de Santana se han vuelto una porquería, si no es por el reinado que mantiene como esa tradición, que se ve bonito, que yo no pude participar, pero mediante mi influencia favorita, Peluche Grafi, yo lo pude ver vía WhatsApp, todo lo que pasaba allá, si no fuera por eso, que se mantiene bien lindo, todas esas personas que se encargan de que todas esas niñas participen y se den bien, si nos agarramos de aquí, eso es una porquería, eso se perdió completamente, ustedes saben que la patronal es algo cultural, tradicional, familiar, donde los padres quieren ir con los niños más chiquitos por los juegos, la comida y las cosas, entonces lo que hay es un reguero de delincuente, a Angie le dije yo, cuando fuimos, hace dos años fue, o hace un año, cuando fuimos, hace dos años, yo, Angie agarramos la cartera, yo me quiero ir, nosotros podemos estar aquí en Bamba que llegara a crisis y dice Angie, yo que yo me quiero ir ya, que yo estaba asustada porque señores, es que la tan galardonada, lo que es la presentación artística que esa gente lleva, óyeme, no lo es, porque atrás es ese tipo de muchachos que los que van el loco de la mente, como dice Arimenda, ese grupo de WhatsApp van todos motores y causan lo que es problema y desorden porque en las patronales no hay una seguridad, tú no te sientes seguro, si hay un corre corre, te jodiste, más como Macorí está acostumbrado, entonces ok, está bien lo que él mencionaba, no, porque a mí me dan esto, pero tú eres un gestor, tú tienes que gestionar, las cosas se gestionan con tiempo, tienes un equipo de trabajo, mira, Macorí necesita esto, tenemos tres años la gente con lo mismo que esto, que no nos gusta, que nada, entonces invierte, gestiona, habla, abre esa boca, para otra cosa, tú hablas y pides, pides para otra cosa, ayúdenme, digan esto y esto, que te digo, como dice Arimenda, y la gente, los empresarios, los grandes negocios, van a aportar porque quieren ver algo diferente, cojan otro espacio mejor, y todo eso, ve la época, por fin, la mayoría de gente hablan y dicen lo que van a hacer y se ve, se ve aleatorio, que es para todos los gustos, ah, yo no consumo la pebeza, voy a ir el lunes, porque el lunes va peñazoazo, pues voy el lunes, pero no puedo ir ningún día y a qué voy a ir, a que me atraquen, a que pase un lío y salga yo cortado, salga yo en un talcito, que no puedo andar con los hijos míos chiquitos para que no escuchen ese tipo de música, ese tipo de personas y no denigrando como de Saris Mendez, sino varíenlo, varíenlo, y recuérdense que es para todo público en San Francisco y en Macorí no es para un nicho en específico, un nicho de los barrios que les gusta eso y tú es mundazo, porque toditos pertenecemos a Macorí y estamos hartos de lo mismo, yo por eso no he vuelto para allá y mucha gente se está jartando, si tú vas a la noche o a partir de las seis tú ves todos los carajitos de los barrios que tú ves, tú no ves de que familia de gente que van pescando los vehículos como antes, que en mi casa mami, era un toque de queda, toda la patrona leyendo yo con la gente de mi casa y después se perdió, igual que el carnaval todo se jodió aquí en Macorí eso no sigue. Óyeme, el carnaval señores, eso es otra cosa que da pena y ojo, atención a los padres, si usted ve que su hijo le llega a usted con un collar de poquita, si tenemos ahí las imágenes, por favor producción y nos puede ayudar ahí con unas imágenes que se están usando los gangueros en San Francisco de Macorí que son los que se encargan de realizar los disturbios, los problemas, tanto en el carnaval como en las patronales que la Policía Nacional debe de prestarle atención a eso y por qué pasa esto porque soy de los que digo que el ambiente en ocasiones acondiciona el comportamiento. Sí. No, las autoridades identifican la poquita y los collares, ellos saben los colores. Es decir, que vamos a meterle mano a eso, atención a lesdía, alcalde, yo sé que usted es un hombre preocupado por eso, ponga eso en pantalones. Esos son temas ya que llevamos ya varios años hablándolo, incluso hubo en una temporada aquí que mi moneta se regó, ¿entiendes? Porque estaba buscando un break y no se lo dieron y tú sabes, fue algo también enfrentar, enfrentar, enfrentamos aquí. Entonces, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Omar Javier y él explicó por qué, porque lo cuestionamos y le dijimos mal, entonces, ¿por qué, Bertita? Y él hablaba de los presupuestos, eso mismo, de los presupuestos, que a él se le entrega un dinero que nada más para, que los presupuestos nada más dan para traer a un guito que cobra tanto y a fulano de tal que cobra tanto porque fulano de tal de tal horqueta cobra que si yo qué, ¿me entiendes? Entonces, él explicó eso, pero como tú dices, ok, el gobierno te entrega un presupuesto, pero tenga el presupuesto del gobierno y toca puerta, papá, fulano, Jason, gestiona, 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 lo valga, Eugenio, ¿entiendes? Y yo creo que se puede hacer algo mejor aquí en San Francisco de Macoray porque en otros pueblos como La Guarana que creo que fueron la, creo que están activas, La Peña, que eso es la Peña en los últimos años, eso sí, eso ha sido una atracción cultural, la Peña, incluso fruto de esa atracción cultural parió un altista que hoy en día tiene mucha connotación que es el Rubén Cordión, el de todo el mundo sabe que el fruto de la pegada de Rubén Cordión es la Peña por lo que se está haciendo en la Peña. Nadie te había dicho eso, ¿verdad? Nadie le había dicho eso. Tenemos una llamada, hello, buenas. O sea, lo que parió es esa fiesta patronal de salud. Saludos. Es Manuel que le habla, mira, con respecto a ese tema de la fiesta patronal, yo estoy en creer que es como, es la administración de esta actividad que tiene problemas. Yo creo que más allá que la gente no quiera, yo mismo no soy partícipe, que sea la perversa que abra este evento o participe en este evento, sino porque es una, es un artista que no es como, no es su presencia, no es favorable. ¿Quién es? Ahora mismo, ella está, se habla mucho de ella y de su comportamiento y todo eso, pero yo creo es la administración la que tiene el fallo, es como que no se confía en esta administración de este evento. Entonces, yo creo que por ahí que ve este problema, de que porque ha sido criticado este evento. Muchas gracias. Gracias. Y, o maldito puede decir que él lleva orqueta, pero lleva orqueta que obvio no todo el mundo la conoce, porque, o sea, van orquetas de gente que tienen su orqueta, agrupaciones pequeñas y eso. Pero lo que te iba, lo que te iba diciendo es que hay patronales que se han dado tan duras que incluso han, han, han ayudado mucho a que carrera artística impacten más para adelante, porque eso es realmente, las fiestas patronales, y los eventos así culturales de los pueblos ayudan mucho a los talentos a destacarse. claro que es un ejemplo, ahí es que vamos, por ejemplo, la idea es mezclar. Tú no puedes encasillarte, como dijo Camila, un solo dicho, de que, ok, la gente quiere esto, tengan esto, no, es mezclar. Por ejemplo, hubo unas patronales que aquí trajeron una tal, ¿cómo que se llama? La Morena de las Romanas, Gailen la Molleta. Ya tú sabes. Me entiendo. Ya tú puedes Gailen la Molleta, o sea, todo. Ella. ¿Quién es esa? Esa no la más doble. Ay, Dios. Ya tú estás. Tiene que estar, hay que estar ya, otra flow, 28 a lo 22. Es una ratería. Es que así no, así no, realmente así no, así no, antes, antes iba a, o sea, grabar el par de videíto, para la historia, para las redes, pero no, no. Eso da vergüenza. No voy a perder en mi tiempo. Pero señor, yo le voy a poner más cómodo a ustedes, ya está la cultura, a uno le hace cosas con sus hijos, porque ya es una cultura no llevar a los niños a participar de las tracciones mecánicas. Yo no lo llevo, no lo llevo, pero ya está, eso está difícil, porque según me han dicho, a sinceridad, honestamente, no he ido, pero según me han dicho que hasta los juegos son, un caos. Eso mismo. ¿Tú entiendes? Que ya no le cabe otra cosa más de pintura, para que usted me entiende. Entonces, tú tienes miedo de montar a un hijo tuyo ahí, con una vaina que está de ya, re, que te usado. 30 años lo mismo, y lo que lo pica. y volvemos y decimos, como tú mencionabas, ok, porque no estamos ahí adentro, no sabemos cómo se maneja, pero ok, eso es lo que le dan, pero nada más le pedimos gestionar, es hablar, hasta hablo con nosotros, que tenemos muchas ideas. Si yo tengo que tocar, si yo tengo que hacer cartas, para amanecer a la gente, se la hago yo. Pero busquen gente. Hay oportunidad ventarima también. Que si no hay cuarto, Omar, tú no me hubieras dicho eso antes, nosotros en las abielas, hubiéramos organizado una quermés, y hubiéramos traído una orquesta merenguera, o hasta un salcero, porque en las abielas tenemos eso, hacemos que mea ahí, que la gente se bota, llamando a los abieleros. También la parte de una ley, tienes que involucrar, como algo cultural, y demás, los clubes, mira, está ese, ese, vamos a decir, pequeño conservatorio de música, ahí en la, aquí en esta calle, frente a este centro médico, que se me ve el nombre, que es de este muchacho, que trabaja en el colegio, el flapito, se me ve el nombre de él. Esa misma, no me acuerdo también. Esa misma, pero tú le llegaste ese tema, que él tiene un grupo de jóvenes, uno toca peón, uno toca batería, otro, una orquesta, tienen una orquesta bien chula. Pero ella lo va a poner más fácil. Ustedes saben, señores, qué representaría para los niños de la banda, del, del Politec, del Liceo José Francisco Peña Gómez, el Liceo Sur, como se le conoce, que esos niños estén presentándose ahí, ¿me entienden? Un espacio para eso, vengan. ¿Qué sentiría, un ejemplo, cuál sería la sensación, de esos estudiantes, que hacen merengue, música buena? otra cosa, aquí sí, yo me lo voy a regalar un chino, Omar Javier, Omar Javier, ahí está el toro ese, ya, descansa con el toro, ¿cuál? El toro ese, un DJ que le dicen el toro, a toda la vaina, ya, no lo trae, este año no lo trae, trae otro DJ, un DJ animador que va, que tiene cuatro años pisados yendo, ¿el toro no se vebrado? No, no, un DJ, un DJ que trae de otro lado, dicen DJ y todo, ya íbamos a pelear, si tú me hablas a mí de Bravo, no es Bravo, es Bravo, es Bravo, es Bravo, y la gente le gusta de Bravo, porque incluso hasta eso, mira, aquí, por mencionar y otra vez lo voy a decir, animación, no me puede decir, ok, que aquí no hay talento, mira, Marcel Fernández, bueno, que te vive fuera de la ciudad, Camila, no Camila, además de pasarela, no Camila, ni un moja de premio, Camila subió, alguien Polango, eh, Dixon Fernández, porque no han ido, todos también, para los Estados Unidos, yo iba a decir, en este flow, pero va a que cogí una yolo, una vaina, eh, en fin, qué es lo que nosotros proponemos, señores, es dignificar ese asunto, aquí hay muchísima gente, y sabrá Dios, cuántas personas talentosas, más no, no tenemos por ahí, entonces, mi planteamiento es, animación, un veterano, un novato, qué pasa cuando el veterano se vaya, el novato ya va a estar ready, pero no podemos estar frisado, frisado con lo mismo, y pujando, insistiendo en personas que no tienen la capacidad, para animar de una tarima, y desde ahí empieza el desastre, porque cuando tú ves una, tú vas a una actividad, y tú no ves un animador que te enciende, que te pone en chispa, ya tú sabes que es un disparate lo que viene por ahí, y como tal, en efecto, hay que decirlo así, Omar, te repito una vez, una vez más, sin ánimo de joderte, eso es un mero, mero disparate, lo que se ha convertido, las fiestas, Santa Ana, las fiestas patronales, de San Francisco, de Macorís.